En el 2013, el Canal Congreso vive la nueva era de la información. Trabajamos con calidad e innovación para llevar profesionalismo a su pantalla. En el 2013, Canal Congreso, su mejor alternativa. Una imagen moderna en la casa de la democracia. Esta es nuestra nueva programación. Al Punto Afro, comunidades afrocolombianas representadas en el Congreso. Al Punto Afro, con Alexandra Guerrero y Jorge Utria. Enfoque, una mirada diferente del acontecer diario. El Canal Congreso y el Canal Institucional, porque es importante. Enfoque, una mirada diferente del país. La Plenaria Los representantes expresan sus ideas. Debate en Cámara Controversia y opinión política Voces de Colombia El análisis de tema de coyuntura en el país Agenda Cultural La cultura y el arte La cultura y el arte Representados en el Congreso Opinión Mundial Opinión Mundial Un vistazo objetivo a los sucesos Ojalá Entrevistas con personajes de relevancia para el país A puerta cerrada Porque aquí todo es de verdad Congreso y sociedad Tema de actualidad desde otro punto de vista Cámara Cámara responde Consulta de los ciudadanos A los representantes de la Cámara En pocas palabras Conozca el perfil de los representantes de la Cámara Nuestros derechos Porque todo tiene que ser mejor Noticiero del Senado Las noticias del acontecer legislativo en el Senado Bienvenidos a este es NS Noticias El noticiero de los colombianos Temas de la Cámara Uno a uno los temas en discusión en cada una de las plenarias La Cámara y sus regiones Espacio en que las comunidades se ven reflejadas Noticiero Cámara Noticias y hechos de la Cámara de Representantes Voces y temas La expresión viva en el Senado Voces y temas Con Azucena Lieber Canal Congreso La Casa de la Democracia Inscreva de la Cámara No a uno los temas en la Cámara Gracias.